¡Seguir haciendo team! ¡Seguir haciendo team! ¡Rend your face, motherfuckers! ¡Frag modo rey, papú! ¡Frag modo rey, papú! ¡Grande, grande, grande! ¡Archon! ¡Archon, fruto, amor! ¡Muy buenas a todos, federos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, ¿vosotros podríais adivinar a partir de ciertas preguntas todos los brawlers? ¿Qué quiero decir? Tú imagínate, yo ahora mismo estoy pensando en un brawler, ¿vale? Y tú tienes tres preguntas para hacerme. ¿Tú crees que en esas tres preguntas puedes averiguar con cuál de los brawlers estoy pensando ahora mismo? En el vídeo de BPCROS vamos a jugar a una aplicación que es Adivina el Brawler. Adivina el personaje de Brawler Stars, ¿vale? Que esta aplicación la ha hecho un amigo, ¿vale? Que obviamente os voy a dejar su link abajo en la descripción por si os la queréis descargar. Y la verdad es que está bastante guay. La he intentado probar así un poquito antes de hacer el vídeo para que todo funcione bien. Y yo creo que en el vídeo de hoy va a ser divertido porque entre todos vamos a adivinar cuál brawler está pensando el robot Hippo. Se llama así, ¿vale? Lo que yo tengo cada dos por tres, todo el rato, todo el rato así, pues así se llama el robot. Así que pasados, bienvenidos al estreno. Ya sabéis que un estreno es un vídeo ya programado desde hace, mira, son las 12 y 45. Desde hace 9 horas y cuarto que está este vídeo grabado. Así que bienvenidos a todos, disfrutar del vídeo. Y yo creo que el vídeo de hoy puede ser divertido. Pero, ¿vamos a poder adivinar todos los brawlers? Vamos a intentarlo hacer por puntos, ¿vale? Para que sea un poquito más divertido. Yo no sé cuántos brawlers voy a tener que hacer. Quizás haga 5, quizás haga 10, ¿vale? Y el que tenga más puntuación es el ganador. Pero sí que es verdad, peceros, que tenéis que ser sinceros, ¿vale? No vale decirme, pecero, he adivinado los 10, soy el fruto amo, soy el mejor. No, o sea, si te equivocas, te equivocas. Tienes que ser sincero contigo mismo en la vida en general, ¿vale? Así que vamos a darle caña y a ver qué tal. Quizás sea la mejor aplicación de Brawl Stars. Vale, peceros, pues aquí estamos. Adivina el brawler. Jugar. Adivina en qué brawler estoy pensando. Adivina qué brawler estoy pensando. Vale. Preguntas realizadas. Cero. Vale, ahora mismo Hippo, ¿vale? Que es este, está pensando en un brawler. Y si nosotros le damos directamente a él, ¿vale? Nos va a decir aquí las preguntas que le podemos hacer. El brawler es femenino, es masculino, tiene la boca abierta. El brawler tiene algún objeto en la cara. Un objeto en la cara sería, pues mira, por ejemplo, Bull, que lo tenemos ahí. Supongo que será eso, ¿no? Ese piercing, no lo sé. El brawler es humano, es un robot, es un animal, es una planta. Se le ven los dientes, tiene un ojo, tiene dos ojos, tiene máscara. El brawler tiene la piel clara. Pues mira, vamos a preguntar, yo creo que lo primero tiene que ser si es masculino o femenino. ¿El brawler es femenino? ¿Está pensando? El brawler no es femenino. Vale. ¿En qué brawler estoy pensando? Ok, 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 ok. Vale, pues entonces es un brawler masculino. Pues eso es malo porque hay muchísimos. Hay muchísimos. Ok, vamos a preguntar si es humano. Claro, es que preguntar si es humano... No, mira, vamos a preguntar... Es que es lo mismo. Si tú preguntas si es robot, vamos a preguntar directamente una pregunta más específica. ¿Es un robot? No es un robot. Ah, vale. Ok, hipo, lo voy a intentar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Trece brawlers que todavía no lo sé. Ok. A ver, ¿qué brawler? Mira, a ver. Dos ojos, dos ojos, dos ojos, dos ojos, todos tienen dos ojos. Esto va a ser complicado, ¿eh? Vale. Vamos a ver. ¿Tiene algún objeto en la cara? ¿Tiene algo en la cabeza? ¿Es una planta? O sea, le estás preguntando directamente si es Spine, ¿no? ¿Se le ven los dientes? Esta es buena. Esta es buena. Ostras, hay muchos que se le ven los dientes. Esta me gusta. ¿Se le ven los dientes? Se le ven los dientes. Ostras, esto va a ser complicado. Vale. Ahora tendríamos que preguntar si tiene alguna cosa en la cabeza. León, el genio, el primo, Poco, Bo... Tienen cosas en la cabeza, ¿no? A ver. ¿Tiene algo en la cabeza? Tiene algo en la cabeza. Vale. What the fuck? Ah, claro, Brock. Claro, Brock tiene las gafas. Claro, 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 claro. Vale. Próxima pregunta. Próxima pregunta. ¿Es humano? Podríamos preguntar si es humano porque, por ejemplo... Bueno, claro, es que genio y Poco no sé qué es. Y el genio no es un humano. Pero Poco es humano. ¿Alguien lo sabe? A ver, ¿tiene la boca abierta? Claro, es que la boca abierta... Yo creo que la boca abierta son todos, ¿no? No, boca abierta no. ¿Es un animal? ¿Es un animal? ¿Quién podría ser un animal? Aquí ninguno. ¿Tiene un ojo? No. ¿Tiene máscara? No. ¿Tiene la piel clara? Esta me gusta. Claro, es que la piel clara sería poco. Vamos a preguntárselo. ¿Tiene la piel clara? No tiene la piel clara. ¡Ok! ¿Adivina qué problema estoy pensando? Es humano, es un animal. Tiene un ojo, tiene los ojos, tiene una máscara. Esto va a estar complicado, ¿eh? Esto no sé vosotros, pero para mí lo veo como... Aquí abajo hay una pregunta. No sé si es un error. Voy a intentar darle. A ver qué tal. No tiene la piel morena. Aquí miren qué clave le estoy pensando. Vale. O el genio o poco. Vale. Pregunta clave. ¿Es humano? No es un humano. Vale. Confirmado. Poco no es humano. ¿Cómo se hace esto ahora? ¿Tiene algún objeto en la cara? Ninguno de los dos tiene ningún objeto en la cara, ¿no? Bueno. El genio tiene un piercing. Es masculino. Tiene la boca abierta. Es un animal. Tiene dos ojos. Vamos a preguntar si tiene algún objeto en la cara. Ahí está. Tiene algún objeto en la cara. Vale. Tener un objeto en la cara significa algún objeto en la cara. Pues, peceros. ¿Crees que el brawler que está pensando hipo es poco? Obviamente que sí. Bien. 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 Vale. Hemos tardado cuántas preguntas. Creo que 10 preguntas. No sé si hemos hecho 9 o 10 preguntas. Pero ahora tenemos que mejorarlo. ¿Vale? Vale. Me gusta. Me gusta. Vale. Lo mismo. ¿Es masculino? Ok. Es masculino. Perfecto. A ver. Hipo. ¿Tiene la boca abierta? No tiene la boca abierta. Esta es fácil, ¿eh? Esta es muy fácil. Que sí, Hipo. Lo tengo, lo tengo. Mira. Hay tres robots y hay dos. No. Hay tres robots. Un humano y un animal. Vamos a hacer esto. ¿Es un robot? Dime que no. Vale. Es un robot. Un ojo, un ojo y un ojo. Vale. Rico, en teoría, no tiene nada en la cabeza. Si no recuerdo mal. Entonces, Barley y Darryl sí que tienen alguna cosa en la cabeza. ¿Tiene algo en la cabeza? No tiene nada en la cabeza. Vamos. Cuatro preguntas. He dicho tres. Cuatro preguntas. Ricochet. ¿Eh? ¿Quién es Ricochet? Ricochet tenía algo en la cabeza. Rico. Eh. Cuatro preguntas. Peceros. Podéis superarme en menos de cuatro preguntas. O alguien puede igualarme que me haga una captura de pantalla y me la envía por Twitter, por Instagram, por donde sea. Pero a ver si alguien puede superarlo, ¿eh? Adivinar un Brawler con cuatro preguntas. Vale. Vamos a seguir. Lo mismo. Yo creo que las preguntas básicas es saber si es un chico o una chica. Ok. Vamos a averiguar ahora mismo lo mismo. ¿Tiene la boca abierta? No tiene la boca abierta. Ok. Ok. Espérate. Vamos a liarla. Vamos a liarla. Vamos a preguntar si es humano, ¿vale? Porque si es humano es Colt y entonces ya lo tengo, ¿eh? Entonces ya lo tengo y he adivinado el Brawler en tres preguntas. También podría preguntar si es un animal para saber si es Crow. Vamos a preguntar si es Crow. No es un animal. Ok. No es un animal. Por lo tanto, habéis visto que Crow no es. Pues me voy a arriesgar. Voy a apostar por Colt. Vaya, el Brawler que estaba pensando era rico, hijo de fruta. ¿Veis? Aquí me he equivocado yo. Tenéis que preguntar siempre, ¿vale? Tenéis que preguntar siempre. Ah, qué lástima. Ok. Vamos a darle caña otra vez. ¿Es femenino? Dime que sí, hombre. ¡Viale! Toma ya. Vale, es femenino. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok. ¿En qué Brawler estoy pensando? Aquí, claro. Aquí no puedes preguntar si es humano porque realmente la única que no puede parecer humana sería Anita. Porque Tara... Bueno, Tara... Tara no lo sabemos, ¿eh? Pero los demás, las demás más bien, son humanas. Ok. Vamos a preguntar si tiene la boca abierta. No penséis mal, ¿eh? No penséis mal que ya os estoy viendo en el chat. ¡Jo, jo, jo, jo! La chica tiene la boca abierta. No penséis mal. Asquerosos, ¿eh? No penséis mal. Vale, vamos a preguntar si tiene la boca abierta. Pero antes de nada, peceros, ya sabéis que agradecería que reventaras el botón de like. Recuerdo que esto es un estreno y esto es una aplicación que la tenéis abajo en la descripción por si os la queréis descargar, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tiene la boca abierta? No tiene la boca abierta. Ok. Ok, ok, ok. Vale, vamos a averiguar. ¡Eh! Aquí podemos preguntar si tiene un ojo. Podemos preguntar si tiene un ojo. Porque si me dice que sí que tiene un ojo, son tres preguntas, ¿eh? Y no estaría nada mal. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿El brawler tiene algo en la cabeza? También podríamos preguntar eso, ¿eh? Porque Pam veo que tiene algo en la cabeza. Jesse también tiene algo en la cabeza. ¿Bibi tiene gafas? No, Bibi tiene eso por ahí. Voy a preguntarle si tiene un ojo. Peceros, me voy a arriesgar. ¿Tiene un ojo? No, no tiene un ojo. Ok, pues vamos a preguntar si tiene alguna cosa en la cabeza. No tiene nada en la cabeza. ¿Bibi o Shelly? Vale, Bibi o Shelly. ¿Qué podríamos preguntar aquí? ¿Tiene algún objeto en la cara? Vale, le preguntamos esto. ¿Por qué? Por el chicle de Bibi. A ver. No tiene un objeto por lo tal... ¡Ah! Esto está... Esto... Mmm... Claro, a ver. El chicle es un objeto... Claro, quizás en la cara no. Mmm... Pero aquí... Ostras, pues aquí... ¿Se le ven los dientes? A ver... Ah, ninguna se la ve en los dientes. Se la ven, ¿eh? ¿Tiene máscara o no? ¿Tiene la piel clara? Esta es buena. Le estamos preguntando si es Bibi. ¿Tiene la piel clara? Pues ahí la tenemos. Shelly es morenilla, ¿eh? Entonces está pensando en... En Bibi. Perfecto. Vamos a intentar ahora, peceros, a ver si podemos hacerlo. Volvemos a preguntar si es femenino, ¿vale? Porque quiero buscar un brawler femenino y quiero hacer lo mismo con los chicos, ¿vale? Que es adivinar el brawler en tres preguntas. Por lo tanto, vamos a ver. ¿El brawler es femenino? Deme que sí. Vale, no lo es. Pues entonces vamos a hacer esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero saber... Vale, todavía no. Quiero, quiero, quiero averiguar, ¿vale? Quiero averiguar... Dame, 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 dame las chicas, hombre. Dame chicas. Quiero chicas. Vamos. Perfecto. Una pregunta. Bien. Siguiente pregunta. ¿En qué brawler estoy pensando? Vamos a preguntar... ¿Tiene algo en la cabeza? No tiene nada en la cabeza. ¡Ojo! Gracias por ese follow, campeón. ¿Tara no tiene nada en la cabeza? Esto... Ostras, espérate, espérate. Y claro, espérate. Vale, 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 vale. Aquí podríamos preguntar si tiene algo... Mira, señor, los dientes, los dientes. Ostras, aquí espérate, ¿eh? Necesito una pregunta. Necesito solamente una pregunta. La piel clara. Vamos a preguntarle si tiene la piel clara. Si no tiene la piel clara... No, espérate, 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 espérate. Porque claro, tara... Tara es que no lo sé, no lo sé. No lo sé. ¿Cuál preguntaríais vosotros aquí, con estas cuatro? Quiero que sea la última pregunta. Vamos a ver, vamos a... Es masculino, obviamente, que no. Si pregunto si tiene la boca abierta, solamente sería rosa, entonces... Pero claro, si lo adivino, entonces solamente sería rosa la ganadora. ¿Es humano? No lo voy a preguntar. ¿Es un robot? ¿Es un animal? ¿Es una planta? ¿Rosa es una planta? Supongo que sí. Se le ven los dientes solamente a rosa. ¿Tiene un ojo? ¿Tiene dos ojos? ¿Tiene máscara? Ostras. ¿Tiene la piel clara? Creo que... Voy a preguntar... Peceros, voy a jugármela. Voy a preguntar si tiene... Y se le ven los dientes. Si se le ven los dientes, es rosa. No se le ven los dientes. Pues, peceros, voy a arriesgarme. Y voy a preguntarle si... Tiene la piel clara. Tiene la piel clara. Entonces, es otra vez Vivi. Pues aquí me quedo, peceritos. Aquí me quedo. Con los brawlers masculinos, he adivinado el brawler, ¿vale? Con tres preguntas. Y con las brawlers femeninas, he adivinado la brawler con cuatro preguntas. Tengo que decir que con las chicas ha sido un poquito más complicado. No te lo voy a negar, ¿vale? Pero bueno, pero bueno. La aplicación está bien. Está divertida. Y me gustaría, peceros, que si vosotros os la descargáis, que es gratuita. Pues, tenéis que saber qué me gustaría hacer con una especie de... Que soy el frutuamo, ¿sabes o no? En plan, oye, pecero, lo he hecho en tres preguntas igual que tú. Lo he hecho en dos preguntas. Pero claro, hacerlo en dos preguntas es muy complicado. Porque te pueden quedar cinco brawlers. Entonces, lo haces al azar. Así que, peceros, dejamos el vídeo y el estreno por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado un montón. Y antes de iros, dejar un like, deja un like. Antes de que te vayas, que sé que te has ido, deja tu like, papu. Deja tu like, papu. Ahora, en serio, peceros, dejamos el vídeo por aquí. Si te ha gustado, pues, agradecería que reventaras el botón de like. Recuerdo que tu like es súper importante, ¿vale? De verdad que sí. Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado el youtuber en sí, si te gusta el canal, dejarás un rico like. ¿Sabes por qué? Porque los peceros siempre dejan like antes de iniciar el vídeo. Y cuando el pecero se lo dice. Si todavía no te has suscrito, agradecería que te suscribieras activando la campanita. Porque cada día vas a tener dos vídeos de Brawl Stars de lunes a domingo. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien, chao. ¡Jijiji! ¡Jijiji!